Hola niños, hola niñas, soy la profesora María Román de tercer año básico, espero que se encuentren bien. Les envío un abrazo de mi parte para ustedes y para sus familias. Quiero agradecer también a los padres y apoderados por apoyarme en estas clases. Espero que sigan guiando a sus hijos en estos aprendizajes. Para la clase de hoy día, tengo las propiedades de la edición conmutativa y asociativa, además de operaciones combinadas. Pongan mucha atención para que puedan ir aprendiendo. Para comenzar la clase, vamos a hablar acerca del objetivo. El objetivo es demostrar que comprenden la relación entre la edición y la sustracción usando la familia de operaciones en cálculos arisméticos y en la resolución de problemas. En este caso vamos a ver las propiedades de la edición. Conmutativa, como es la siguiente, y también vamos a ver la asociativa. En la conmutativa, la norma es que el orden de los sumandos no altera el resultado final de la suma. Como vimos en la clase anterior, ya pudimos ver que los números que aparecen, en este caso, sumándose, se llaman sumando. 21 más 13, solo sumando. Por lo tanto, si yo tengo 21 más 13 es igual y cambio el orden de estos números, en este caso pongo el 13 más el 21 después, el resultado o la suma me debería dar el mismo y no cambiar, no altera el resultado. 21 más 13 me da 34 y 13 más 21 me da 34. ¿Ya? ¿Cómo lo comprobamos? Sumamos primero las unidades. 1 más 3 me da 4 y 2 más 1 me da 3. Y lo mismo acá. 3 más 1 me da 4 y 1 más 2 me da 3. 3 más 34. Ahora les voy a mostrar la propiedad conmutativa, pero también a través de dibujos. ¿Ya? Y cómo yo puedo transformar esto? Es la utilización de estos dibujos en una propiedad, en un cálculo. ¿Ya? Entonces, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 botones rojos. Y acá tenemos 1, 2, 3 y 4 botones verdes. Y la pregunta dice, ¿cuántos botones hay en total? Tenemos que llegar a ese resultado. Y para ello vamos a desarrollar la propiedad conmutativa. Y calcularemos de dos formas. En este caso, 5 más 4, ¿cierto? 5 más 4 me da 9. Y yo cambio la posición de los sumandos. 4 más 5 y la suma me da 9 de resultado. Entonces, el orden de los sumandos no altera el final de la suma. ¿Ya? El resultado. Hay 9 botones. Y la fórmula sería 5 más 4 es igual a 4 más 5. ¿Se dan cuenta? Niños que no es tan complicado. Espero que lo hayan entendido. Ahora vamos a seguir con las propiedades asociativas. Y la propiedad asociativa, como regla, dice que si asociamos los sumandos de distintas maneras, el resultado de la suma no varía. En este caso tenemos 12 más 3 más 6. Pero si se fijan, están entre paréntesis. El 12 más 3 están entre paréntesis. Más 6 es igual. Y en este caso yo no cambio el orden de los sumandos, sino que sigo con el mismo orden. 12 más 3 más 6. Pero esta vez cambio los paréntesis. a los segundos números que se están sumando. ¿Ya? Entonces, desarrollamos. Primero siempre se desarrollan los paréntesis. ¿Ya? Desarrollamos. 12 más 3 me da 12, 13, 14 y 15. Bajamos el signo más y bajamos el número 6. 15 más 6 me da 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Bien. Igual. 12 más 3 más 6. Desarrollo los paréntesis. En este caso, 6 más 3 me da 9. Bajo el signo más. 12 lo bajo también. Y sumo de nuevo. 12 más 9 es igual a 21. Si se fijan, entonces, como dice la propiedad, su norma dice que si asociamos los sumandos de distintas maneras, si asociamos o agrupamos los sumandos de distintas maneras, el resultado de la suma no varía. No cambia. ¿Se dan cuenta que tampoco varía en esto? Seguimos con otro ejercicio parecido al que vimos en la conmutativa. También acá nos pregunta, ¿cuántos botones hay en total? Pero esta vez hay 5 botones rojos, hay 4 botones verdes y hay 3 botones amarillos. Entonces, también vamos a calcular de dos formas. 5 botones rojos más 4 botones verdes entre paréntesis más 3 botones amarillos. Seguimos con el otro ejercicio. Y seguimos con el mismo orden. 5 botones rojos más 4 botones amarillos, pero esta vez el paréntesis va antes del 4, ¿cierto? más 3 botones amarillos y cierra paréntesis. Llenamos casos, tenemos que desarrollar primero los paréntesis. 5 más 4 es igual 5, 6, 7, 8 y 9. Más bajo el número 3, 9 más 3 me da 12. Luego desarrollamos los paréntesis acá también. 4 más 3 me da 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Más bajo el signo más, más 5 y sumo de nuevo y me da 5 más 7 me da 2. Por lo tanto, acá también se agrupamos los sumandos. Como lo hicimos acá, ya la suma no debería variar. En este caso es 12, es el resultado final. Hay 12 botones. Y la fórmula es paréntesis. 5 más 4, ¿cierto? Como aparece ahí también. 5 más 4, 5 más 4, más 3, es igual a 5 más 4, más 3, entre paréntesis. ¿Ya? Esa sería la fórmula. Paréntesis 5 más 4, cierre paréntesis, más 3, es igual a 5 más paréntesis, 4, más 3, cierre paréntesis. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!